Noticiero Ciudadano Quito es sede del 50º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ecuador suma reconocimientos internacionales, en esta ocasión con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. La Contraloría General del Estado dio a conocer los resultados de los procesos de selección y contratación al Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y en lo internacional, Juan Manuel Santos donará su premio a las víctimas del conflicto armado. Buenos días y gracias por permitirnos ingresar a sus hogares por la señal de Tele Ciudadana. Martes 11 de octubre tenemos importante información. Iniciamos. Hasta el viernes en la sede de UNASUR en Quito, se llevará a cabo el 56º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El imponente edificio de UNASUR en la mitad del mundo fue la sede de la inauguración del 56º periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Ecuador. Esta jornada, que se desarrollará hasta el 14 de octubre, tendrá la presencia de los jueces que conforman la Corte Interamericana, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, académicos y representantes de colectivos de defensa de derechos humanos. Durante estos días se realizarán audiencias públicas y seminarios internacionales que permitirán a los asistentes conocer el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. Los temas a tratarse son varios, como perspectiva de género en la justicia, derechos de los migrantes, derechos humanos y derecho penal, entre otros. Desde mayo de 2005, cuando se instaló por primera vez una sesión extraordinaria de la Corte, se realizan actividades académicas en los países sedes, enfocadas en difundir el sistema interamericano de derechos humanos y sus alcances en los Estados miembros. El Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura, sedes de Hábitat 3, están listas para recibir a los representantes de 193 países que participarán en este encuentro, el cual definirá la nueva agenda urbana y planteará los lineamientos sobre el desarrollo de las ciudades del mundo para los próximos 20 años. En este contexto, el presidente de la República, Rafael Correa, recorrió el lugar para conocer las intervenciones que se han hecho. El presidente de la República, Rafael Correa, recorrió la Casa de la Cultura, sitio que se convertirá desde este 17 de octubre en la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat 3. El primer mandatario conoció la intervención que se realizó en el lugar para recibir este importante encuentro y además recorrió los exteriores de la Asamblea Nacional y el Parque del Arbolito, lugares que recibirán a más de 30.000 visitantes. Se ha remodelado totalmente, el Águara se ha convertido en un gran auditorio, la Biblioteca Nacional en espacios para reuniones, para bilaterales, etc., el Museo Nacional algo similar y se ha aprovechado también este espacio que había en la Asamblea, le han sacado muy buen provecho a este espacio. Esto es un evento gigantesco, tal vez el más grande de la historia del país. Cada 20 años se realiza la conferencia, es la tercera en la historia de la humanidad. El propósito de Hábitat 3 es elaborar la nueva agenda urbana que regirá en los próximos 20 años en cuanto a la planificación y la edificación de viviendas para el desarrollo sostenible. Para este encuentro también se espera la llegada de 10 jefes de Estado, entre ellos Michelle Bachelet de Chile y Juan Manuel Santos de Colombia. Quito va a ser la sede de uno de los eventos más importantes de los últimos tiempos porque es lo que el mundo entero tiene que decir sobre urbanismo, sobre las ciudades, sobre los asentamientos, sobre el desarrollo y la planificación. Y este es un acta que se firmará al final y será a la cual nos podremos referir por los próximos 20 años. Ellos porque vienen turistas y se pueden llevar la mejor impresión del Ecuador y volver muy pronto, eso al turismo nos va a repercutir positivamente. Por otro lado también es importante porque se han desarrollado tantas actividades, durante esos días estarán empresas de comida, de servicio, de panelería, de movilización, de transporte, van a estar copadas. Significa que vamos a tener una actividad económica muy fuerte, lo cual es bueno también, dado que hubo unos periodos un poco fuertes en que el Estado dejó de invertir como antes lo hacía. Esta cita que se realiza cada 20 años tuvo como sede a Vancouver, Canadá en 1976 y en Estambul, Turquía en 1996. Ahora es Quito la ciudad que recibe a representantes del mundo para definir estrategias urbanísticas con responsabilidad. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El proyecto de ley de medicina prepagada ha motivado a que ciertas empresas tomen acciones perjudiciales para sus clientes, como el fin del contrato ya firmado o aumento en el costo del mismo. Para evitar que esto suceda, el presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, ha solicitado que se tomen medidas cautelares. Ante la pronta entrada en vigencia de la ley de medicina prepagada, algunas compañías que financian servicios de atención integral prepagada y de seguros que ofertan cobertura de asistencia médica, han tomado medidas que perjudican a sus clientes. Así lo anunció Richard Espinosa, quien acudió a las instalaciones de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado para solicitar medidas cautelares frente a estas acciones. Ahora, señor superintendente, estas empresas nos quieren salir con un chantaje que de ninguna manera se lo puede permitir, porque aquí estamos para proteger especialmente al ciudadano. En donde ya nos salen a decir, con tal de que no se apruebe la ley, de que supuestamente van a subir hasta un 50% los contratos de las personas. Y también que se van a dar por terminado los contratos que ya se habían firmado. De hecho, ya hay una de las empresas, y yo le voy a presentar hoy mismo, señor superintendente, la evidencia en donde una de estas empresas de salud prepagada ya les da por anticipado, les dice que en 30 días va a ser terminado sus contratos. Espinosa entregó una carpeta con información de empresas que ya estarían realizando este tipo de acciones a sus clientes. A lo cual, el intendente general Cristian Ruiz anunció que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado trabaja de forma conjunta con el IES para impedir que la ciudadanía se vea perjudicada. Vamos a sacar unas medidas preventivas lo más pronto posible. Vamos a trabajar en conjunto con el IES desde el día de hoy para tener esas medidas preventivas a más tardar en una semana. ¿Para qué? Para poder proteger todo el tema de la ciudadanía, para proteger a la ciudadanía en general. Entonces, estoy por recibido y desde hoy día comenzamos la investigación formal, de la cual ya no podemos comentarles. Comentarles va a ser, el expediente va a ser reservado y confidencial y de hecho ya vamos a tener esas medidas preventivas en el transcurso de la próxima semana. El proyecto de ley de medicina prepagada, que espera el último visto bueno en el Pleno de la Asamblea Nacional, plantea una mayor cobertura y beneficios para las personas que contraten un seguro de salud privado. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, es tiempo de hacer una primera pausa, pero al volver le contaremos sobre el torneo interno de las escuelas deportivas comunitarias efectuado en Guayaquil. Muchas gracias por su amable sintonía. Tenemos más información en esta mañana. Se dieron a conocer los resultados del examen especial de los procesos de selección y contratación de personal realizados por la Contraloría General del Estado al Instituto de Altos Estudios Nacionales y AIM. En el informe se desvirtúa la acusación de ciertos sectores políticos sobre un posible doble sueldo de la rectora de esa institución. El informe general de la Contraloría de la Nación concluyó que las remuneraciones, tanto para el personal docente como administrativo del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, se cumplió de forma regular. El objeto de este informe solicitado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales fue determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y demás normativas aplicables respecto al pago de remuneraciones, al pago de honorarios, al pago de viáticos y liquidaciones de las autoridades académicas y administrativas de esta universidad. El documento de TADA. El pago de remuneraciones, tanto del personal directivo, docente y administrativo del IAEN, se realizó conforme a los valores constantes en las acciones de personal, sin que se evidencie duplicidad en estos egresos. Era la universidad aclarado que la aplicación de las normas legales y reglamentarias se ha hecho estrictamente en todo su ámbito y reitera nuevamente su compromiso de seguir trabajando con la visión que tiene, esto es, la Universidad de Postgrado del Estado, cuyo objetivo es la formación especialmente de los servidores públicos. El IAEN explicó que el presupuesto del periodo vigente es de alrededor de dos millones de dólares para las remuneraciones de una nómina de 140 personas, encargos académicos y administrativos, con los beneficios de ley. Estas declaraciones se ofrecieron tras las acusaciones realizadas hace varias semanas por Guillermo Lazo contra Annalia Minteguiaga, rectora encargada del Instituto, sobre un supuesto cobro doble de salarios. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Ecuador suma reconocimientos internacionales. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones ha recibido tres galardones en el ámbito regional por el desarrollo de aplicaciones y por la certificación de su personal. Carlos Herrera, gerente nacional de desarrollo organizacional de CNT, en exclusiva para Noticiero Ciudadano, comentó sobre el tema. La CNT recibió el 21 de septiembre en España el premio a la mejor iniciativa dentro de 432 empresas que presentaron a nivel continental diferentes opciones, diferentes maneras de enfrentar la problemática de la violencia contra la mujer. La CNT saldrá próximamente en todos nuestros teléfonos móviles que permitirá, con todas las medidas de seguridad, prevenir la violencia de género. Adicionalmente queremos destacar que en este evento, países de la dimensión y con problemas extraordinariamente serios en temas de violencia de la mujer, como es el Brasil y otras naciones latinoamericanas, Uruguay, que es un país con menos estadísticas, pero que de cualquier manera mostraron un interés especial para adquirir esta APP. En cuanto al premio en Ceres, nosotros trabajamos fundamentalmente, presentamos colaboradores, realizaron diferentes tareas en función de los objetivos. Fueron tratados, los 17 ODS, fueron tratados por nuestros colaboradores, fueron presentados en este concurso y bueno, obtuvimos el premio. Vamos a recibir ahora un nuevo premio, que es este premio, esta nueva placa, nos es otorgada por la compañía GIZ, es una organización sin fines de lucro. Obviamente el hecho de que nosotros ganemos estos premios que la CNT y creo que es un impulso que deben dar el resto de las empresas públicas, todas las GP en el Ecuador, con nuevas soluciones, con nuevas alternativas, con nuevas ideas, sí para ser un mejor, para construir un mejor Ecuador, para llegar a un mejor vivir, para tener la sociedad del buen vivir. Y ahora cambiamos de tema. Arrancó el torneo de las escuelas deportivas comunitarias. Trece equipos de diferentes sectores de Guayaquil, como Durán y El Triunfo, dejaron todo en las canchas. El complejo de socio Vivienda 2 fue el escenario donde se inauguró el torneo interno de fútbol de las escuelas deportivas comunitarias. Trece equipos de los cantones de Daule y El Triunfo entregaron todo en las canchas y demostraron lo que aprendieron desde diciembre de 2015, cuando iniciaron las escuelas deportivas. Los pequeños futbolistas destacaron lo positivo de esta experiencia. Sí es bueno para nosotros, más a los jóvenes, ahorita están en otro mundo y ahorita es su oportunidad para que se vengan a practicar el deporte. La experiencia fue bonita porque jugamos, nos divertimos, fue algo desestresante para nosotros. Simultáneamente se desarrollaron juegos tradicionales y bailo-terapia con los instructores de Ecuador Ejercítate. La comunidad de socio Vivienda disfrutó de la carrera de ensacados, la cuchara con el huevo, el baile de la naranja y el palo encebado. Arturo Tello, coordinador SONAL 5 del Ministerio del Deporte, entregó balones de fútbol, órdenes de compra y canastas con víveres a los presentes. Lo que buscamos justamente nosotros como Ministerio del Deporte es dar la oportunidad a los chicos que salgan nuevos talentos aquí en este sector de socio Vivienda 2. El torneo interno se cumplirá hasta diciembre y también se lo ejecutará con las disciplinas de natación, baloncesto, remo, rugby y boxeo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La inclusión de mujeres en las listas de los próximos comicios para autoridades de elección popular generan inquietud en las legisladoras. Según las asambleístas, los cuadros deberían fortalecerse con la presencia de más rostros femeninos. A menos de un año de las próximas elecciones presidenciales, la participación de la mujer en las listas principales se ha convertido en un tema de discusión al interior de la Asamblea Nacional. Según las listas publicadas oficialmente por los diferentes partidos y movimientos políticos, hasta el momento de los binomios publicados únicamente suena el nombre de Sinta Viteri como candidata mujer presidencial. Por ello, la asambleísta Alexandra Ocles considera que es fundamental que la mujer se involucre en el ejercicio de la política y con ello el fortalecimiento de la democracia. Transforma el rostro de la democracia y nunca podemos deslegitimar esa participación. Pero creo que ahí es bueno que podamos ver cuál es el rol que cumplimos las mujeres en esa participación. Por otra parte, la legisladora del movimiento Creo, Mae Montaño, asegura que es fundamental fortalecer las organizaciones de base con presencia femenina. Y más aún en el reconocimiento pleno del liderazgo y de la presencia de las mujeres dentro de las organizaciones políticas. Así que seguimos trabajando también para eso, pero no hay que olvidarse que desde distintas posiciones las mujeres seguimos visibilizando esa presencia y sobre todo seguimos dando todo el esfuerzo y todo el trabajo del que somos capaces. Mientras que la excandidata presidencial, Lourdes Iván, se muestra contenta porque se evidencia un avance de la mujer en el escenario político y hoy por hoy ya es visibilizada. La mujer ha dado saltos cualitativos en el tema de no solamente dedicarse al espacio oculto, al espacio interno de la casa, sino más bien hacia afuera. Sin embargo, desde las diferentes organizaciones y partidos políticos esperan fortalecer sus cuadros con nombres femeninos que signifiquen posibilidad de cambio para las próximas elecciones. Es tiempo de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros porque al volver nos trasladaremos a la provincia del Napo en la región amazónica. Es tiempo de conocer las noticias del mundo. El presidente Juan Manuel Santos donará el dinero del Nobel de la Paz a las víctimas del conflicto en Colombia. Les contamos en la siguiente nota los detalles de esta decisión. El dinero de la paz para quienes sufrieron la guerra. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha decidido donar los 800.000 euros del premio Nobel que le fue otorgado la semana pasada a los afectados por el conflicto colombiano. Santos lo anunció en Bojayá, escenario en 2002, de un atentado de las FARC que mató a 119 personas. Las víctimas no quieren que haya más víctimas en el futuro. Y las víctimas me han dado a mí una gran lección de vida. Me han enseñado algo que para mí ha sido muy importante. Que la capacidad de perdón y de reconciliación puede vencer la capacidad de odio y de sed de venganza. El inesperado resultado a favor del no en el referéndum sobre el acuerdo de paz con las FARC ha obligado a gobierno y guerrilla a buscar una nueva fórmula. Santos asegura que Colombia está cerca de la solución definitiva. Los equipos de rescate continúan en las operaciones para salvar a los sobrevivientes de los derrumbes ocurridos en una ciudad de China que ya ha dejado varias víctimas mortales. Al menos 17 personas mueren por el derrumbe de varios edificios de viviendas en la ciudad china de Wenzu. El siniestro se ha producido de madrugada en un distrito industrial de esta localidad de la provincia oriental de Sejiang. Según apuntan diferentes testigos, los derrumbes afectaron a tres o cuatro viviendas de seis plantas ocupadas sobre todo por trabajadores. Un hombre fue detenido esta madrugada en Alemania bajo la sospecha de que planeaba un ataque terrorista con explosivos. La policía de Alemania detuvo el lunes en Leipzig, al este del país, al fugitivo sirio sospechoso de planear un atentado yihadista tras dos días de extensa búsqueda. Según las autoridades, Javer Al-Bakar era buscado por sus presuntos nexos con el grupo Estado Islámico y tenía la intención de cometer un atentado. Expertos y la Policía Criminal Federal dijeron que encontraron explosivos TATP. El mismo tipo de explosivos usados en los ataques de París y Bruselas. Al-Bakar, de 22 años, fue detenido gracias a la denuncia de un sirio que lo había alojado en su apartamento. El sospechoso obtuvo el Estatuto de Refugiado en junio de 2015, tras haber entrado ilegalmente a Alemania en febrero, meses antes de la llegada masiva de migrantes. El caso reabrió el debate sobre la política de apertura a los refugiados adoptada por Ángela Merkel en 2015, la cual le ha costado varias derrotas en elecciones locales al partido de la Canciller. Y como ya lo habíamos anunciado, ahora nos invitamos a recorrer la provincia del Napo en la región amazónica, la cual está marcada por su alta diversidad biológica y bellos paisajes. La provincia del Napo se extiende por la región centro-norte del país, desde las laderas de los Andes a las llanuras amazónicas. Tena, situada al sur de la provincia, sobre el valle del río Misaguayí, es la capital, el principal centro político, cultural y comercial de Napo, y puerta de entrada privilegiada a la Amazonía. Con nuevas infraestructuras provistas por el gobierno de la Revolución Ciudadana, la provincia del Napo invita a disfrutar del turismo de aventura y del acercamiento a las comunidades indígenas. Aquí, los turistas pueden llegar hasta lo más profundo de la tierra amazónica, internándose en las cuevas milenarias, sembradas de estalagmitas y estalactitas formadas a lo largo de las eras de la historia. A 25 kilómetros de Tena, en dirección suroeste, se encuentra el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, eminentemente rural. Los petroglifos conservados en la zona son uno de sus mayores atractivos, diseños simbólicos grabados en roca, antecedentes de la escritura que atestiguan la existencia de antiguas y complejas culturas amazónicas. Y, por supuesto, el cacao. El cultivo de este producto es una de las principales actividades en el cantón, impulsada, además, por el Ministerio de Turismo, que lo ha incluido en la popular Ruta del Cacao. Bueno, yo soy nacido aquí en Arosemena Tola, de un pueblo trabajador, de un pueblo emprendedor, diría, de un pueblo que recién estamos explorándole a nuestra naturaleza acá. Pensaba, decía, que Arosemena Tola puede ser donde hagamos el mejor chocolate del mundo y que venga todo el mundo a disfrutar y a saborear. Y ganamos nosotros mismos porque estamos en una parte experimentando, en otra parte estamos consumiendo lo nuestro. Y con este bello reportaje cerramos la primera misión de su noticiero Ciudadano. Nos volveremos a encontrar hoy a las 13 horas con más información. ¡Gracias!